Funcionarios del área de salud de corredores llevaron atención médica a la zona de Puesto La Playa, ubicada en Punta Burica, esto es, territorio fronterizo entre Panamá y nuestro país. Porque ha llegado la gira médica y esperando en Dios que sigan viniendo porque esta zona no tenemos gira médica, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos casas, estamos en malas condiciones para vivir y no tenemos carretera, también buenas y necesitamos que vengan más y tengan más atención con nosotros como costavicenses que vivimos en esta zona. Según explicó el director interino de esa área de salud, la atención brindada consistió en chequeos médicos generales, realización de pruebas de embarazo, colocación de métodos anticonceptivos, vacunación, entre otros, y busca captar pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en el primer nivel de atención. Como parte de este trabajo preventivo. Visitamos dos comunidades que se llaman Puesto La Playa, en una escuela que se llama Puesto La Playa, atendimos el primer día, el día 18, y en el segundo día atendimos en la comunidad de Puesto La Playa. Atendiendo desde las 7 de la mañana hasta que se acaben los pacientitos que lleguen. Están en zona fronteriza, la mayoría de los pobladores tienen doble nacionalidad, costarricenses y panameños. Se realizó una reunión interinstitucional, comenzando con un representante del presidente de la República, un representante de la Cancillería de la República, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud, el PANI, el IMAS, el INDER, el INAMU, Policía de Migración Costarricense. Por parte de Panamá estaba el Senafrón, estaban funcionarios del Ministerio de Agricultura de Panamá por el tema del gusano barrenador. Se realizó toda una visita interinstitucional. Es lo que venimos, escuchar a la población para ver las necesidades que ellos tienen y con base a esas necesidades montar un plan remedial y un plan de acción por parte de la interinstitucionalidad de Costa Rica y ver de qué manera se le crea o se le responde a estas comunidades que están tan alejadas. La visita se realizó entre el miércoles y el viernes de la semana pasada y permitió brindar servicios médicos a 70 personas. Además, de 67 atenciones en odontología. Estas personas son ciudadanos costarricenses que se encuentran en el extremo más cercano con Panamá y no tienen una atención médica tan pronta. La zona para entrar es sumamente difícil. Hay que entrar por Paso Canoas, bajar a Puerto Armuelles, en una ruta panameña. Posteriormente llegaron a un poblado que se llama Limones, que es panameño. Y de Limones entrar por un camino bastante complicado a territorio costarricense y llegamos entonces a Puesto la Playa, que Puesto la Playa es un territorio costarricense. Se atendieron durante los dos días que estuvimos allá. Con toda la importancia de captar pacientes en el primer nivel de atención, buscando pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, mujeres embarazadas. Ese fue otro recurso al Hospital de Ciudad Neyli, solicitar pruebas de embarazo en el laboratorio por si aparecían algunas sospechas de embarazo. O para colocar métodos de planificación familiar, tanto para mujeres mayores de 20 años como para menores de 20 años, llámese Implanón, y en las mayores de 20 años medroxiprogesterona, anticonceptivos, y de esta manera no tener que atrasar a los pacientes en hacerse un examen de sangre. Además de eso, llevamos las vacunas, colocamos algunos esquemas de vacunas, completamos otros esquemas de vacunas. Y la gran importancia de todo esto es que son pobladores costarricenses, son ciudadanos costarricenses que se encuentran en el extremo más cercano a Panamá y no tienen una atención médica. De acuerdo con lo indicado por el funcionario, se conformó un comité de salud con vecinos de esas comunidades para continuar con las coordinaciones junto con el área de salud y así garantizar la continuidad de la prestación de servicios médicos. De igual manera, parte de este acercamiento interinstitucional dio como resultado la creación de un plan que se denomina Acción Remedial, para buscar una pronta respuesta a las necesidades de estas personas en Punta Búrica. Además de la Caja Costarricense de Seguro Social, algunas de las instituciones que también participaron de esta visita fueron el Ministerio de Salud, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, entre otros, así como instituciones estatales también del gobierno panameño.